¡Vivo volador! ¡El paso del gigante! ¿Quién hizo así a Michael Jackson? ¡Oh my God! Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en el nuevo juego, Cardio y Black Ops 2. Estamos jugando aquí una partidita en... En que ya me caí. Estamos aquí jugando una partidita online. No sé quién me habrá invitado, pero acepté su invitación. ¡Vengan de me a revivir! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú ven, ven, ven! ¡Rápido, rápido! ¡Oh, gracias mucho! Bueno, vamos a tratar de sobrevivir hasta la ronda 10. Porque ya habíamos comenzado desde la ronda 5. Vamos a tratar de sobrevivir. Y vamos a quedar en primer lugar. A ver quién hace más matanzas. Apenas voy dos. Dos muertes. Espero que mi internet no se haga... Una... Una que... Una que... Espero que no se vaya tan lento mi internet. Tan lagueado. Porque odio el lag. ¡Apúntele bien! No, así que buena puntería, ¿eh? Bueno. ¡Ah! Me asustó. ¡La, la, la, la! ¡Y duole! ¡Hasta la vista, baby! ¡Apúntele bien! ¡Ah! ¡Odio cuando me matan! ¡Ah! ¡Ah! ¡Soy zombie! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar, bitch! ¡Gracias! ¿Y si nos dijo que ya nos rodeó? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡No lo puedo ocupar! ¡Ah! ¡No me deja nada! ¡A sus dólares! Nos vamos a poner buzos aquí en la siguiente ronda. Tenemos que ver por qué después de aquí vienen, de este lado. Aquí viene uno. Nada más hay que tener cuidado porque después de repente te aparecen por detrás, por la espalda. Y te agarran desprevenido. ¡Ay! El lag. Ok, con esto ya le puedo sobrevivir la primera tanda. ¡Muere! ¡Hasta la vista, baby! ¡Muere! ¡Muere! Tengo para todos. Tengo amolición para todos. Véngase. Tengo amolición para todos. Es el de... Transit. Es el mapa que más me ha llegado a gustar. No sé por qué, pero es el mapa más largo y puedes descubrir cosas. Espera, 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 espera. Aquí ya deben de venir unos zombies como estos. Ya vienen ahí. Esos ya vienen acá arriba. ¿Otra vez yo? Ahora... ¿Qué? ¿Onda conmigo? ¿Soy yo o es mi imaginación? Bueno, estamos jugando aquí con un pequeño hacker. Que los zombies están volando. ¿Nuestras balas son infinitas? Claro que sí. Ya he jugado con algunos de ellos. ¿Cuántas granadas? Muere, muere, muere. Muchas granadas, muchas granadas para ti. También para ti. Sí, sí, sí. También para ti. WTF? Está volando. Bueno, para lo mientras vamos a ir para allá y para acá. Y ese zombie estaba volando. Ok. La primera partida que grabo en... En este... ¿Cómo se llama? La primera vez que grabo para mi canal. Carl Ribi. Carl Ribi. Es la primera vez que grabo Carl Ribi. Black Ops 2 modo zombie. Esos zombies se andan volando. Eso ya es cosa del chamuco. Eso ya es cosa del demonio. Ok. 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 Hola, amigo. ¿Quieres una corrección? Ten, chiquita. ¿Ya estás bien? ¿O te sientes mejor? Vamos a comprar esto. También. Y ese zombie anda volando. Muere, zombie. Un zombie volador. El paso del gigante. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ni eso hacía Michael Jackson? Ese sí es el paso lunar. Ay, mi arma se cayó. Bueno, amigos. Esto sería todo. Espero que les haya gustado. Ay, como que eso fue como que algo de trampa. Y eso ya no me agrado. Esto dice, chao. Y si les gusta que grabe esto, pueden verme en mi Facebook para decirme que si esto le agrado. Y esto dice todo. Y esto dice, bye.